¿Cómo lo ves de humedad? ¿Está para cosechar este grano? No, no. Este tiene 25, para cosechar sería 18, le falta alrededor de dos semanas. Estos granos extraídos de la mazorca los podemos probar porque están destinados al consumo humano. Algo que no deberíamos hacer si se tratara de variedades transgénicas, solo autorizadas en España para piensos animales. Ángel, hace tres años un equipo de tempero vino aquí a esta zona de Binefar para ver los ensayos que estáis realizando en la cooperativa. Y una de las técnicas nos contaba lo siguiente, la comparativa entre transgénicos y convencionales. Fíjate. En resumen, se contrasta que la variedad 1758 de ciclo 700 obtiene unas producciones del orden de 2.000 kilos superiores al resto y que es muy similares o incluso superiores al maíz transgénico. El objeto realmente de este ensayo, según nos ha comentado Ángel, es demostrar que con variedades no transgénicas convencionales se pueden conseguir las mismas producciones similares a con variedades transgénicas.